hola hola amigos buenos días bienvenidos a un vídeo más de este aviario marinés pues como les había comentado anteriormente por la parte de atrás tenemos lo que es un río de lo que es la parte de mi casa venimos a buscar un sacatito para nuestros nidos ya que como les había comentado ya están empezando a poner lo que son nuestras tórtolas y es necesario cambiar lo que son los nidos tenemos garza de aquel lado ahí está el río las palmeras encontramos por aquí algún sacatito al parecer de este sacatito que está ahí son los que vamos a arrancar ah miren como este este es el que nos vamos a llevar este sacatito toda esta parte de acá no sé si alcanzan a ver estas hermosas garzas que están ahí en el río los invito a que se suscriban a mi canal que compartan nuestros vídeos vamos a tomar sacatito también de esta parte de aquí ah No, no, no. Vamos a meternos por aquí para ver las garzas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.